Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de la entrevista aquí en Radio Televisión Mogán. Seguimos conociendo poco a poco al profesorado de las escuelas artísticas y en el día de hoy tenemos a Blas Segura, el ex profesor de guitarra moderna y también del área de folclore, ¿verdad? Sí, guitarra moderna, bajo moderno, ukelele y parte del área de folclore. Casi todo lo de cuerda lo llevas tú. Casi todo lo de cuerda. Blas, ¿cómo estás? Bien, preparando ya todo lo que viene ahora de noviembre, diciembre, preparando ya, entre comillas, estamos casi hartos de ir preparando ya los villancicos, pero bueno. Fíjate que esto, y lo he hablado con otros profesores, empiezan las escuelas en septiembre y prácticamente ya en octubre, noviembre ya tienen actos, ¿no? Claro. O sea, es como todo rodado rápido. Sí, 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 desde nuestro punto de vista, en este caso mío, siempre las muestras del alumnado en actividades municipales, joder, es súper bien agradecido porque primero vas aprendiendo, vas desarrollando y, entre comillas, te pones en un escenario con los nervios, con la primera vez, o canciones nuevas, temario nuevo, y quieras o no, entre comillas, vamos preparando, digamos, trimensualmente todas las actividades que van, las que ya más o menos están estipuladas y las que de repente te surgen, no sé, de repente cultura dice, oye, que hay un acto tal, cosas que hasta te pones fines de semana a preparar, a ensayar, pero bueno, es una puesta en escena del alumnado, que es, entre comillas, lo que nos interesa. Y que bueno, porque al final ellos van practicando, ¿no?, entre semanas y tiene que haber un acto o algo para que ellos vean cómo se ven encima de un escenario y mostrar sus habilidades, así que al final está bien. Blas, vamos a empezar desde el principio. ¿Cuándo comenzaste con el mundo de la música? ¿Cómo te vino ese interés? Mira, empecé con ocho o nueve años ahí en Pino Seco, en lo que es la agrupación Fuspera y Carguín de Pino Seco, todavía no asistía nada, ni la plaza de Pino Seco, ni la danza, ya vamos en un garaje de Jacinto Ramírez y empecé con la guitarrilla, después de ahí pasé a la bandurria, en la U, y empezamos a formar la rondalla, ¿no? Me acuerdo en aquellos años que estábamos medio Pino Seco, entre bailadores, también se formó el cuerpo de baile espectacular. Aquellos años, la verdad que fueron unos años muy, en cuanto a folclore, muy atrevidos, ¿no?, aquí en el Guineguín, ¿no?, con la gente de abajo del pueblo, la otra rondalla de arriba de Pino Seco y poco a poco, pues, te va gustando la música, te va gustando la música, hasta que al final decidí, pues al final parece que quiero estudiar música en vez de historia. Y esos comienzos, ¿quién te enseñaba a ti a tocar la guitarra? ¿Los propios de la agrupación o ibas aprendiendo tú solo? Mi padre, mi primo Juan Ramón, Julián, Alejandro, o sea, los mayores de ahí, de aquí del pueblo, que más o menos ya tocaban algo, y intentaban transmitírselo gratuitamente, porque ni siquiera, no existía todavía escuela de, ni siquiera de folclore, ¿no?, porque antes de la escuela de música municipal era una escuelita de folclore que estábamos Rafa, Pepe, Cazorla y yo, o sea que cuando yo empecé a trabajar ya con el folclore, ya con el ayuntamiento, te hablo del año 91, pero previo a eso, cuando ya la escuela de folclore empezó a funcionar, a caminar, eran gente que pues que en vez de, tampoco había tantas cosas como hoy en día, ¿no?, o jugabas a la pelota o te ponías a tocar, y yo evidentemente la pelota no, entonces me gustó más tocar. Guay, y comenzaste en esta agrupación y luego estudiaste algo aparte. Estudié, al final estudié música, estuve cinco años abajo en Las Palmas con José Carlos Díaz, en el Instituto de Enseñanzas Musicales, basado todo en la música moderna, ¿no?, me hice después también cursos en Valencia, en Galicia, estoy viviendo ya diez años en Galicia y al mismo tiempo trabajando y estudiando, ¿no?, y seguí aprendiendo, conociendo, entre comillas innovando, y bueno, fue una experiencia, y seguimos estudiando, no hay otro remedio, no hay otro remedio. ¿Y por qué el área de cuerda? Me imagino que porque como mi padre y el tío de mi padre, mi tío Juan, eran violinistas, tocaban en la U y el violín y la guitarra, y yo estaba en la azotea, en calzoncillos, con seis, siete años, viendo a mi tío tocando con mi padre, pues, quieras o no, es lo que me atrajo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la trompeta, estuve estudiando un pizquito de trompeta, pero bueno, porque siempre es un instrumento que me encantó, ¿no?, pero entre comillas me veo inútil con la trompeta, digo, déjame seguir con las cuerdas, pero por ejemplo, la trompeta es un instrumento que me fascina, ¿no?, me encanta, siempre. ¿Qué es para ti la música? Fíjate, esta semana, con los alumnos, escalas, ritmos, acordes, pero al final siempre les pregunto, ¿qué es la música? ¿Qué es lo que tú entiendes por la música? Y una cosa que todos coinciden, de distintas maneras, ¿no?, expresión de sentimientos. De hecho, un ejemplo, cuando quiero, por ejemplo, explicar qué son escalas menores, acordes menores, les toca una canción triste, que ellos digan, oye, ¿qué te estoy transmitiendo con esto que estoy tocando? ¿Alegría o tristeza? Y dicen, ah, pues mira, suena bien tristillo, después le toco otra cosa con acordes mayores, y ahora ¿qué te estoy transmitiendo? Y dicen, coño, pues, parece que es como más alegre, más... Entonces, entre comillas, en realidad, la música para mí es una expresión de sentimientos, ¿no? Si me siento triste y estoy estudiando, y si me ocurre algo, posiblemente tenga que ver con escalas menores, acordes menores, porque es lo que representan mi tristeza o mi sufrimiento, ¿no? Pero sin embargo, si estoy de buen rollo, contento, alegre, normalito, pues, quieras o no, utilizas acordes mayores. Pero claro, al final la teoría dice, los acordes mayores son para expresar tal, los acordes menores son... o las melodías menores son para expresar cual, y tal y cual, al fin de cuentas, son sentimientos. Entonces la música, y creo que para todo el mundo nos pasa lo mismo, es una expresión de sentimientos, ¿no? De sentimientos. Al final es una forma de expresar todo lo que somos, ¿no? Y lo que nos pasa en nuestra vida, por eso de ahí los cantantes, cuando componen, pues, hablan sobre todo de vivencias personales. Exacto. Y yo creo que es lo que nos atrae de la música, precisamente, sentirnos identificados con lo que estamos escuchando. Sí, evidentemente, ¿no? Incluso la música, bueno, tú lo sabes, ha evolucionado y seguir evolucionando en 20.000 ramificaciones, ¿no? Por ejemplo, en el área moderna, siempre empezamos por un poco como el fundamento de la raíz, de lo que entendemos por música moderna, que es el blues, ¿no? Pues el blues, escuchamos blues, aprendemos blues, blues que se ha hecho en España desde los años 60, 70, lo que ha pasado en Europa, en Estados Unidos, bueno, en todo el planeta, ¿no? Pero principalmente en América y Europa, ¿no? Las similitudes de lo que era el blues, de lo que es el blues, con lo que hoy le gusta a la gente, pues, desde el rock súper duro, o la música pop, o la música etno, o sea, hay 20.000, entre comillas, ramificaciones, pero si vamos yendo para atrás, siempre hay un punto. La base es la misma. Y el blues es un poco el punto de partida del que yo entiendo como música moderna, que hay que, entre comillas, entender, para entender lo que viene después. Porque yo te puedo enseñar una canción de David Bisbal, como ejemplo, pero oye, esos acordes, esa melodía, ese, vamos, ¿por qué suena una batería? ¿Qué pasa ahí con el bajo? ¿Qué está haciendo el piano, por ejemplo, no? ¿Qué están haciendo las guitarras, no? Entonces, oye, vamos desmenuzando un poco, fun, 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 y dice, oye, si no existiera, entre comillas, lo que llamamos música moderna, pero de otras maneras, la música moderna es todo, ¿no? La película de Amadeus, la de Mozart, creo que era Salieri el que estaba de músico ahí en la corte, y llegó Mozart, que era un tibito, y se puso, entre comillas, a improvisar. Y le dijeron, oh, este está loco, esto no es música, esto tal. Entre comillas, Mozart estaba haciendo, por así decirlo, la música moderna, de la música clásica de aquellos años, ¿no? O sea que la música evoluciona como todo, ¿no? Evoluciona, evoluciona, evoluciona. Me acuerdo que antes para oír música era el radio que hace, y hoy en día ya no nos hace falta ni la cámara de fotos, ni la cámara de vídeo. El móvil, entre comillas, para 20.000 maneras es una herramienta genial, para otras maneras es rara, ¿no? Pero, por ejemplo, la evolución, pues es lo mismo, ¿no? O sea, la música, como todas las cosas, siguen evolucionando, ¿no? Por ejemplo, la medicina, que sigan investigando para... fórmulas para curar 20.000 enfermedades que hasta hoy, pues, son, entre comillas, insalvables, ¿no? Pero ahí está la evolución, ¿no? Sí, que siempre existe como una base, pero que evidentemente todo va cambiando. Sí, sí. Pero me resulta curioso como en la etapa actual, sobre todo, vemos estilos modernos o sonidos como... pero partiendo de bases clásicas, al final, ¿sabes? Sí, sí. Versiones, muchas versiones estamos viendo constantemente. La gente dice, no, con el reggaetón... Exacto. ...tal, si vamos... si vamos para atrás, el reggaetón es una evolución, entre comillas, de hecho, el reggaetón tiene que ver. En principio, ¿no? Oigo una canción de Bob Marley, por ejemplo, uno de los famosos del reggaetón, no tiene nada que ver, ¿no? Pero si vas desmenuzando, y dices, bueno, rítmicamente, tiene algo que ver, de ahí el nombre, ¿no? La música funky de los años 80, por ejemplo, en Estados Unidos, en los años 70, en los años 80, es lo que de ahí pasó a la música, entre comillas, lo que llamaban músicas callejeras, ¿te acuerdas? Las películas o los vídeos de aquellos que iban con los rayos que hacés gigantescos, y empezó el rap, empezó el... Y al final... Pero es toda una evolución, al final, desde mi punto de vista, del blues. Porque si el blues hubiera caminado por otro lado, no se sabe dónde hubiéramos estado hoy en día, ¿no? O sea, escuchando lo que van haciendo, ¿no? Hay cosas que, evidentemente, después te gusta más, pero es como la cocina, ¿no? A mí el potaje me encanta y a lo mejor a mi colega, pues, no le gusta, pero no deja de ser potaje, ¿no? ¿Vives actualmente 100% de la música? Sí. Es complicado, ¿no? Y afortunado. Sí, ¿verdad? Es complicadísimo. Es complicado. De hecho, fíjate, hay gente que me llama para ir a tocar a un hotel o típico, ¿no? A Jadú o a Tríos a tocar hotel. Y no es que a veces no quiera ir, ¿no? Pero estoy tan centrado en mi trabajo y no quiero más, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Otra cosa es que un día, oye, me hace falta para una sustitución de una guitarra de un concierto, oye, es un ejemplo de Kilian, o de... Vale, pues, echas una mano o tal, ¿no? Pero intento pensar más en lo que hago día a día, pensando en lo que voy a hacer mañana en cuanto al alumnado, que dedicarme a tocar, ¿no? Hombre, bienvenido el dinerillo, ¿no? Un día te toco una tocata, hacer el contrato formal de ese día, por horas, tal, como todo el mundo. Pero intento pensar más en la situación laboral dando clase que tocar por ahí, ¿no? Ya he vivido mucho de eso y la verdad que, oye, es genial, ¿no? Cuando estuve en Galicia, por ejemplo, estábamos fijos por Europa en verano y ganábamos un montón de dinero, tocábamos... Tuve que estudiar música celta, por así decirlo, la música gallega, porque era para tocar con gaiteros, gaiteras, que iban a dar. Y yo era asombrado, claro. Llegas a Galicia, te montas en una guagua y vas a París a tocar, vas a Alemania, vas a todas las naciones celtas con tu guitarra o con tu bajo, ¿no? ¡Guau! ¿Y qué es esto de música gallega, ¿sabes? Entonces, y fíjate, me puse a escuchar música folclórica, pura y dura gallega para entender los ritmos, las melodías, los acordes, o sea, todo ese sentimiento, en fin, todas esas cuestiones técnicas que al final son para expresar los sentimientos, tuve que ir a la raíz de ellos, ¿no? Que es, en ese caso, el folclore puro y duro para después ver cómo el folclore ha ido evolucionando, ¿no? Como aquí en la isla, el folclore es folclore. Pero, por ejemplo, Artenara, el Grupo Tierra, un montón de gente que ha acogido basándose en el folclore e ir investigando, mezclando, fusionando. ¿O organizando un poco, para decirlo de alguna forma? Que sigo defendiendo el folclore puro. Claro. Pero creo, y estoy seguro, de que no va a desaparecer. Hemos tenido lagunas, por ejemplo, aquí en el municipio, hace años habíamos tenido lagunas de que los grupos, pues claro, la gente empieza a crecer, empiezan a trabajar, otros a estudiar en universidad y dejan las rondallas, los grupos, ¿no? Y, entre comillas, hubieron épocas que el folclore, aquí, por ejemplo, en el municipio de Mogán, no es que desapareciera, pero, uff, tuvo un medio estancamiento, ¿no? Pero de repente, yo siempre digo, después de una bajada viene una subida, ¿no? Y hay momentos en que surge así, pero lo que tenemos que seguir luchando es que el folclore no... Y que vuelve a haber interés, yo creo que en los últimos años estoy viendo bastante interés y bastante interés en la gente joven con temas del folclore. Muchas agrupaciones nuevas, conozco una que se llama Ínsula, que me gusta muchísimo, que son gente joven y que tocan música pura de folclore y lo hacen de una forma, no sé, que llama mucho a la gente, muy alternativa, una cosa guay. Por ejemplo, Simón, en la escuela, y Conchi, por ejemplo, Simón y Conchi, a través del folclore, el folclore puro y duro en colegios, institutos, desde Beneguera hasta aquí, Erguineguín, ¿no? Hasta Secao Espino, incluso. Quieras o no, que de todos los alumnos del colegio del instituto con los que esté dando esa clasecita, que ahí de repente de 100 aparecen 10 que, oye, parece que el folclore, y tenemos unos cuantos ejemplos de gente que, de chiquillos, ¿no? Y chiquillas que, wow, le gusta el folclore, el timple, después pasan a la guitarra, pasan al laúd, ¿sabes? Son elementos y de repente un día, ya cuando tienen a lo mejor 12 o 13 años, descubren, oye, mira, aparte del folclore, que sigo con él, me gusta una canción, por ejemplo, de los Rolling Stones, porque también resulta que con los amigos pues empiezan a escuchar rock, ¿no? O de los ACDC, como digo yo, en vez de ACDC, ACDC, ¿no? Bueno, oye, wow, vienes del folclore y ya tienes unas técnicas de dedos, de tal, y pasar, entre comillas, fíjate, es súper fácil porque pasar de folclore a, por ejemplo, rock, no es excesivamente complejo, ya tienes una cosa que es la técnica de los deditos, aprendes cuatro cositas más y eres capaz de tocar 20.000 canciones, esa es la magia de la música, ¿no? Bueno, ¿qué trabajo, me hablabas de esta época en Galicia, ¿qué trabajos así a grandes rasgos has realizado durante toda tu carrera? ¿Has estado en agrupaciones? Sí, mira, desde que antes de irme para Galicia estábamos aquí con, ya estaba, existía la agrupación folclore con los pescadores, gente de aquí, del pueblo, que bueno, desgraciadamente ya no están y fueron un poco el mantenimiento, gente que empezaba ya cuando la romería del Carmen empezó a hacerse un poco más, entre comillas, oficial, por así decirlo, más linda, más bonita, más participante de gente, pues el folclore Arguín tuvo su época de medio desvanecimiento, estuvo, entre comillas, casi desaparecida, porque claro, la gente, es lo que estábamos hablando, pues va trabajando, va estudiando y dejan una cosa para tener tiempo para otra. La gente del pueblo, entonces el folclore poco a poco quiso medio tal, pero bueno, irlo manteniendo, ir yendo recuperando gente, volviendo a conectar con gente, en principio el folclore ha sido espectacular, o sea, el crecimiento que he tenido ha sido espectacular. De aquí marqué para Galicia y allí, eso es lo que te decía, aprender música tradicional de ellos para poder ir por Europa las giras que esta gente hacía, pero es que no sé, Cristina Pato, Carlos Núñez, gente con las que has tocado en escenario, uno de los maestros del polo, uno de los maestros de la música tradicional de la comunidad gallega, que trabaja en todas las provincias como, digamos, institución, es como hablar aquí de uno de los fundadores de los sabandeños o de Locofiones como ejemplo, no me refiero solamente, pero como ejemplo de gente que tiene ya... Trascendente. Exactamente. Y de allí pues vas conociendo gente, te apuntas tal y empiezas a grabar discos, empiezas a hacer giras y ya cuando decidí volver para acá y volver aquí, todo eso que había aprendido allá, que había evolucionado, porque allá, aparte de las giras, digamos, del verano, que es las escuelas cierran en verano, y aparecen giras. ya están confirmadas desde el año anterior, o sea, es una cosa, la verdad que allí muy guay. Y vuelves allí a trabajar en las escuelas de música, era una escuela igual que aquí, privada, y tenía un montón de alumnado, de lunes a sábado, o sea, te digo que era a veces, entre comillas, agobio de, de, uff, alumnado, 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 en Vigo, ciudad, y fue un aprendizaje para mí y al mismo tiempo una enseñanza para el alumnado, mágica, ¿no? Y al volver aquí, pues, encontrarme ya con, pues justo cuando yo me fui, en el 2002 para Galicia, es cuando empezaba la escuela municipal de música, hasta ahí era lo que se llamaba a la escuela de folclore, Pepe, Rafa y yo, regresé en el 2012 y ya llevaba ya unos años, tal, fuf, llegar de Vigo y encontrarme con esto fue una alegría espectacular, ¿no? Y empezar a, venga, desarrollar, volver a aprender, volver a desarrollar y ir trabajando con el alumnado, Cuando empezaste aquí, entonces, en el 2012, en las escuelas artísticas, y, ¿cómo te dio por la docencia de repente, de estar tocando en grupos a decir, pues, quiero enseñar a los pequeños o a los grandes? Mira, hay una, hay una, una cosa simpatiquilla y dolorosa al mismo tiempo, ¿no? Cuando allá me decía, mira, vamos a ir a tocar, imagínate, al Orient o vamos a ir a Asturias o vamos a ir al Garbe, a festivales de música celta, ¿no? De las naciones celtas, donde Galicia, Asturias y tal, son naciones, digamos, hermanadas con las naciones celtas, pero, va, toda Francia, Inglaterra, Irlanda, toda esa música ahí, entonces, menos cuando teníamos que cruzar el mar, Inglaterra, Irlanda, ahí era cuando único se cogía el avión, todo el resto era coche, o sea, tú ibas sin conducir, iban conductores que cada cuatro horas, la verdad que, más legal imposible, o sea, cada cuatro horas se paraban, se cambiaban los conductores y tal, o sea, una cosa espectacular, contratado desde que te ibas hasta que llegabas, te pagaban la gasolina desde tu casa hasta donde salía el transporte, tú ibas comodito con el material guardado ahí, sacando fotos al sitio, que claro, nunca habías visto, y ahí me di cuenta, digo, guau, ¿por qué en las islas no, 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 guau, ¿por qué los grupos de las islas? Y al final, la explicación es que ahí hay carretera, aunque hagas 1.500 kilómetros para ir, hagas tu circuito y regreses a tu casa a otros 1.500 kilómetros, pero hay carretera, aquí solamente ir de una isla a otra, tenemos que coger un avión o un barco, entonces, ir a la península, tiene que ser algo muy, concreto, muy guay, donde entre comillas, no tengas pérdidas, porque si te tienes que pagar el avión, el transporte, y lo que vas a cobrar, por así decirlo, es lo que vas a gastar, tal, casi que lo haces por amor al arte, porque quieres una muestra tuya, oye, que te vean, no sé, en Madrid, tocando, o en Galicia tocando, pero has tenido que hacer un viaje, que tú vives en Galicia y vas a Madrid, te llevan en un coche, te lo pagan todo, tú no mueves nada, y dices, bueno, aunque estemos más horas en carretera, pero sé que lo que voy a cobrar, lo voy a ganar íntegro para mí, todo bien legalizado. ¿Y lo de la docencia? ¿Cómo se te dio entonces por...? Precisamente por eso, porque en Galicia, claro, yo tenía varias opciones, buscar trabajo en cualquier empleo, o intentar buscar trabajo en la escuela de música, repartí currículum y me llamaron una, y ahí estuve 10 años, los 10 años que viví en Galicia, los pasé trabajando en esa escuela de música, ¿qué es lo que pasa? Porque la escuela cerraba en verano, los tres meses de verano, claro, en verano te vas al paro, tal, y bueno, pero de repente te empiezan a aparecer, te llaman, gente de Orense, gente de Vigo, gente de Santiago, de Compostela, y dice, guau, chacho, al final parece que estoy, me van conociendo, y van llamándome para hacer esto, para hacer lo otro, y al siguiente año ya estás por giras por todo el verano, y bueno, en verano al final, casi gano más dinero que el curso, porque vas a giras y vas con todo bien pagado, bien comido, bien todo, ¿no? Entonces, esas giras, digamos, de verano, entre comillas, a mí me cansan, o sea, a mí me cansan, tantas horas de coche, venía, te ibas un lunes, volvía el siguiente lunes a cambiar la ropa, la maleta, para seguir a la siguiente historia, ¿no? El resto del año dando clases, entonces, la docencia para mí es el fundamento, porque disfruté 10 años, de moverme kilómetros, y kilómetros, y kilómetros, y al final, de hecho, es como si me dices, vamos a tomarnos un café a molla, un café a molla, si está, vaya arriba, está ahí al lado, o sea, pensando en los miles de kilómetros que tenía que hacer para ir a tocar, vamos a tomarnos un café, un café, no comer, sino a dar un paseíto, tal, entonces, los kilómetros son los que a mí me hicieron un poco, al llegar aquí, decir, uy, bandas, sí, pero, casi que las prefiero para tocar aquí en la isla, nada más, o sea, hay que moverse, ya es lo que estábamos hablando antes, o sea, avión, transporte, material, y la docencia, quieras o no, estás en casa, estás ahí, la estabilidad al final, sí, es que, si es verdad que, bueno, tienen un periodo, ¿no?, como, muchos trabajos, pero bueno, de descanso en los veranos y todo esto, pero al final te da una estabilidad, me imagino, y si encima te gusta, lo disfruta, ves frutos en tus alumnos, de que, sabes, les estás enseñando, ese es el fundamento, incluso muchas veces, los profesores lo que dicen es que, los alumnos también te enseñan a ti mismo. Aprendemos, es lo que te digo, o sea, yo, un montón de veces, gente que ya toca, les digo, oye, yo si, oye, si ya tú me das clase a mí, pero, no, porque tú me informas de tal, traigo una canción, un ejercicio, digo, si quieres, déjame chequearlo, o sea, estamos autoaprendiendo para que después, tu prosperidad sea, porque yo, entre comillas, también prospero para que, tenga, tenga efecto, ¿no?, esa, pero aprender del alumnado, eso lo tengo clarísimo. Hablabas de que, bueno, todo esto lo mamaste desde pequeño, pero, ¿hubo alguna vez prejuicios en tu entorno de, el mundo de la música es complicado, no te va a ir bien, o vivir con esto te va a costar, o realmente te apoyaron 100%? Es que, lo mío fue un caso curioso, ¿no?, porque cuando, te hablo del año 1990, el ayuntamiento de Mogán ya quería un poco ampliar más lo que era en aquel momento, que era la escuelita de folclore, esa escuela municipal de folclore, y estaban dos profesores, que son Rafa y Pepe Cazorla, querían llegar hasta Barranquillo Andrés, pues me llamaron, como vieron que yo estaba con la gente de Pino Seco, con la Ronda de Arguín y tal, me llamaron para trabajar en las escuelas, como en los colegios, Pino Seco, la escuela unitaria de Tauro, no sé si sabes, te acuerdas que la curva, digamos, cuando ya ves la playa de Tauro, en la curva de la carretera vieja, había una escuela unitaria, que ya está, la derribaron hace ya años y tal, pues hasta ahí iba yo a dar clases de folclore y tal, dos días en semana, dos días en Tauro, Arguineguín, por las mañanas en los colegios, o no, por las mañanas no, era por las tardes, como actividad extraescolar, que los colegios te abría la puerta y tal, sin problema, y Barranquillo Andrés y Seria, de hecho no tenía coche, y me subía a Maruca a las cuatro de la tarde, y me bajaba Paquito, o sea, Paquito el de restaurante, ay Dios mío, el de aquí, de la Ancora, el, ah, Paquito, Paquito Santana, y me bajaba, no tenía coche ni carnet de conducir, no sé, imagínate, entonces, esos dos días en Barranquillo Andrés, y fue, entonces, el folclore estaba desde Veneguera a Veneguera, hasta Barranquillo, teníamos todo el municipio entero, con el aulito de folclore, pero, quería ampliarse, quería ampliarse, quería ampliarse, entonces los políticos, poco a poco, fueron intentando ampliarlo, aumentarlo, de escuela de folclore, convertirlo en escuela de música, que fue justo en el 2002, y que fue justo cuando yo arranqué para allá, para Galicia, pero bueno, ha ido evolucionando, también es verdad, no sé, esto ya es un pensamiento personal, hay gente que dice, oye, porque Narukas, hay bandas, bandas municipales, aquí ya tenemos nuestra banda, aunque ya es un colectivo y tal, hay alumnado de la escuela, oye, te pones en una banda, también es verdad, que hay que reconocer, que otros municipios, han tenido una evolución, digamos, más larga, que la nuestra, nosotros en realidad, somos jóvenes, jóvenes, sí, porque no llevamos 40 años, con una escuela, digamos, reglada, escuela municipal de música, te hablo, desde el 2002, es cuando, en el 2002, es cuando empezó, ya la escuela de música, que antes era escuelita de folclore, y éramos tres personas, y aún así, tenemos agrupaciones, que tienen décadas y décadas, en nuestro municipio, y se sigue manteniendo, y también artistas, solistas, que han crecido del folclore, por ejemplo, Pedro, total, empezó con Rafa, folclorito en, en Beneguera, después quiso, evidentemente, cantar, y, uuuh, estudió canto, y es quien es, gracias a, en principio, no sé, para mí, porque le gustó, cómo era el folclore, con Rafa en Beneguera, en los años, ochienti y pico, 90, o sea, el folclore siempre es punto de referencia, pero aquí en todos lados, o sea, la música moderna, tú puedes crear una escuela, una escuela de música moderna, y te viene gente que nunca ha tocado nada, le gusta el pop, y quiere aprender con su guitarrita eléctrica, o su bajo, pues a tocar música moderna, pero al mismo tiempo, la música moderna siempre viene enraizada, es lo que estábamos hablando antes, para que yo entienda una canción, de metálica, tengo que entender, en principio, o tengo que intentar, hacerte entender, de dónde viene todo eso, o sea, si yo le quito los efectos, el sonido ese, distorsión, lo elimino todo, pues parece que al final suena casi, más folclórico que una, de hecho, hay veces que les he dicho, mira, un día en un bar en Vigo, fuimos a tocar, yo me vestí de ciclista, que mira, yo no cojo ni la bici, pero me vestí de ciclista, y fuimos, un colega y yo, que teníamos un dúbito, para hacer disparate, y cogíamos canciones, y las transformábamos, y el Highway to Hell, de ACDC, la hice con el ukelele, con el ukelele, la gente dice, con el ukelele, y entonces estamos en la escuela, digo, si son tres acordes, la, re y mi, como si lo haces con, con el arpa, y todo el mundo se puso a brincar, porque el cantante estaba cantando, Highway to Hell, y yo con el ukelele, o sea, que a fin de cuentas, es expresión, si tú eres capaz, de un tema de rock, sin guitarra eléctrica, ni nada, sino con un instrumento, entre comillas, más folclórico, como puede ser, el ukelele, o el timple, de hacer esa canción, con ese sonido, mientras se cante, entre comillas, bien, y la gente, los pongas así, con el ukelele, y todo el mundo así, y digo, ahí, venga, ahí está el esencia, ahí está el esencia, oye, que sientes al ver, se me viene, yo no sé si fue alumno tuyo, Rubén, que está en el conservatorio, que sientes al ver alumnos, que han pasado por las escuelas artísticas, que empezaron de ser, Rubén, ¿te refieres? bien, fíjate, triunfar, como, es que, las palabras, todas las sabemos, es orgullo, es alumno, fue alumno de Carlos, y componente de los combos, que hacemos todos los años, para las muestras que hacemos, desde navidad, porque quieras o no, aunque para navidad, pues los profesores de violín, hacen una cancioncita, yo intento buscar un par de alumnos de guitarra, uno de bajo, Carlos, mira este tema, aunque sea con el cajón, un alumno, entonces, alumnos de canto, quieras o no, un combo, del área moderna, implica, pensar en alumnado de percusión, en alumnado de piano, si queremos llevar un instrumento, un sintetizador, un piano, tal, alumnos de canto, alumnos de guitarra, de bajo, y quieras o no, es un conjunto, un ensemble, de alumnado distintos, de distintas asignaturas, de distintas materias, pero Rubén, espectacular, y ya, esa decisión, que él tomó, de decir, ya quiero coger las alas, venga a Cataluña, a Barcelona, tirar para adelante, y a verlo es, primero es un orgullo, y después haber contado con él, para tropecientas actividades, que hicimos con los combos, pues, qué bueno, y punto de referencia, para todo aquel alumnado, porque, volvemos a lo mismo, esto es una escuela de música, no es el conservatorio, justo lo que tú dices, esto es una escuela de música, donde, puedo empezar un niño, de cinco, seis añitos, en iniciación, ya algo de instrumento, pero tengo alumnos, de treinta, cuarenta, cincuenta años, que me dicen, mira Blas, siempre me encantó, la guitarra eléctrica, pero nunca tuve tiempo, y ahora que ya tengo, estabilidad, pues, laboral, ya tengo mi vida resuelta, las tardes, gente que nunca ha tocado, y con el cincuenta años, sesenta de lo mismo, quiere empezar a tocar, es tarde, no, porque hay una cosa curiosa, de la guitarra, que con tres acorditos, y tres ritmitos, tenemos doscientas mil canciones, o sea, la guitarra son de esos instrumentos, mágicos, que es hiper complejo, súper complejo, pero al mismo tiempo, es súper fácil, con tres acordes, que tú me enseñes, y dos ritmitos, ya podemos ser, los jefes de cualquier asadero, como digo yo, lo he hablado con Manu, el otro día, y me decía eso, dice que mucha gente mayor va, y le dice, por ejemplo, en el acordeón, yo quiero aprender, estas canciones, para los asaderos, o sea, no sé qué, y son gente mayor, y van y lo hacen, y pasa su tiempo, y al final haciendo eso. Y al mismo tiempo, digo, estás aprendiendo tres acorditos, y un ritmo, pero los deditos se te van, desocidando, como digo yo, aflojando, y digo, oye, y Blas, mira, y esta otra canción, ah, pues mira, tiene un acordito nuevo, si ya más o menos estos deditos, se te van moviendo, pues venga, vamos a aprender otro, que se llama Pepe Menor, pues venga, y quieras o no, sin querer, entre comillas, vas engatusando un poco, oye, vamos a hacer una muestrita, mira, nos llamaron para dentro de dos meses, a hacer un conciertito, municipales, no sé, en Menegera, te quiero a ti, ay, Dios, qué chacho, yo qué, oye, pero hay que ir de virtuoso, porque no es una muestra de virtuación, es una muestra, de nuestro trabajo, del alumnado, ¿no? Con cuatro acordes, ¿qué canciones? Esta, después hay canciones que tienen 200 acordes, que al final, los arreglas, los haces tu re arreglo, y los puedes hacer, mientras no rompas la melodía, como digo yo, wow, venga, la gente te sube al escenario, encima tocando canciones que te gustan a ti, porque después hay gente, que es lógico, ¿no? Chacho, a mí es que yo quiero tocar heavy metal, el pop no me venga, o sea, no me engañes con el pop, digo, lo mismo heavy metal, pop es música, y si te quiero a ti, porque sé que eso lo vas a ejecutar bien, porque lo vas a desarrollar bien, y porque quiero que vayas, que el heavy metal viene después, el heavy metal no se va, o sea, que Don't worry be happy. ¿Cuántos alumnos tienes actualmente en las escuelas? Mira, en las escuelas estoy, sin contar los dos colectivos de folclore que llevo, que son los pescadores y la parranda guayajares, estoy sobre 50, sobre 50 alumnos, ya te digo, guitarra eléctrica, bueno, guitarra eléctrica, guitarra moderna, porque tengo, por ejemplo, alumnado, que le gusta la música moderna, pero no tienen guitarra eléctrica, guitarra eléctrica, ni amplificador, entonces en la escuela siempre tenemos un material que, de alquiler, se acaban seguidas, pues tenemos, no sé si son 3 o 4 guitarrillas, que tú la alquilas, la alquilas a otra persona y tal, y se acaban, y yo siempre digo, no gastemos dinero, porque hay gente que dice, mira, me voy a comprar una guitarra eléctrica, digo, no te gastes excesivo dinero, porque de repente, al año te aburre, o resulta que al final quieres trompeta, en vez de guitarra, la gente mayor, es lo que estábamos hablando, latino y llano, ya tengo mi vida eléctrica, ahora quiero, ya sé que eléctrica, sí o sí, en vez de un año, como si estoy en 200 años, para aprenderme 3 canciones, perfecto, pero alumnado joven, los padres, madres, Blas, cuánto gasto y tal, déjanos, déjanos, primero chequear, o sea, no te gastes, he entrado a casa, que hay un piano genial, bestiado en este, y no sé qué, de florero, o sea, con el mato encima del piano, como una mesa, y yo, ¿y esto? No, mi hijo, que en Montaigne, no gastamos de aquella época, no sé, 400 mil pesetas, cuando eran pesetas, claro, el niño iba a empezar el piano, pero claro, al año ya se aburrió, entonces, ahí está y tal, o sea, gastarte una, aunque sean 100 euros, que después lo tengas ahí, escondido en el trastero, hombre, por lo menos cuélgalo en la pared, que se vea, que se vea, más bonito que escondido está, entonces siempre intento, que se arranque con lo que sea, de hecho, he tenido alumnado, que sé que, lo sé, y no me, no me, no me, no me pasa nada por decirlo, ¿no? He tenido alumnado, que han tirado para adelante, y al final han conseguido cosas, que sé que económicamente, lo sé, podían llegar a pagar la escuela, o sea, sus clases, ¿no? Que tampoco es una cantidad excesiva, ¿no? Gracias a Dios. Y sé que no podían, ni siquiera casi alquilar, un instrumento, venga, esta es mía, mía, esta guitarra eléctrica, y este pleficorcito, son míos, no de las escuelas míos, solamente con una condición, de que lo que tú me estás pidiendo, lo consigas, lo han conseguido, ¿sabes? que tú veas que al año los padres te dicen, Blas, mira, ya me puedo comprar una guitarrita, te devuelven mi guitarra, pero es un préstamo, o sea, por intimismo, ¿no? Porque hay gente que sé que te conozco, y sé lo que te está pasando, merece la pena, que al final le vas a sacar provecho, que lo haces de corazón. Al final lo que estamos hablando es un orgullo, una satisfacción, ver que dices, mira, tómala, que ya me puedo comprar una, y ya quiero seguir con las clases y tal. Te sientes mínimamente espectacular. Ya tienes bastantes alumnos, pero yo te voy a pedir, ¿tienes hueco todavía? ¿Algún hueco? Vale, pues te voy a pedir que mires a cámara, y que invites a esos alumnos, a esas personas que están dudando, que si voy o si no voy, a que invites a que vayan a tus clases, si tienes un hueco. Es fácil. Aquí del pueblo todo el mundo me conoce, ¿no? La música sencillamente es eso, música, y es expresión, la cámara está ahí, ¿no? Ahí. La música sencillamente es satisfacción, expresión de sentimientos, relajación, a veces del trabajo, a veces de tantos exámenes de estudios, ¿no? Son clases de una hora a la semana, 50 minutos exactamente, más clases de lenguaje musical, más posibilidades de ensayar con distintos combos, alguna actividad que pueda aparecer, en la que se pueda participar, algunas muestras, y la idea es ver si al final te gusta, o sea, empezar no tiene mucha, mucha, no es mucho disparate, que tú al mes, o a los dos meses, o al año, y dices, bah, al final no me gusta, o no me veo preparado para esto de la música, pues lo dejo, pero inténtalo, por intentarlo no pasa nada, o sea, no es algo económicamente excesivo, ni es algo realmente brutal, con poquito, gracias a Dios, la guitarra es mágica, pero si no lo intentamos, no pasa nada, eso es verdad, porque primero que todo recordar, que tienen una clase de pruebas siempre, gratis, totalmente gratuita, y luego es eso, o sea, a mí me ha pasado también personalmente, que tienes en tu cabeza, ay, me gustaría ir a teatro, me gustaría ir a canto, me gustaría, y no te atreves, no te atreves, y al final va pasando el tiempo, y no lo haces, y te tienes que obligar un poquito, ¿por qué no? voy, pruebo, ahora por ejemplo, que soy en baile, yo todos los programas lo digo, en baile folclórico, digo, ¿por qué no voy? y me ha gustado, y al final es eso, probar, y sin ningún tipo de compromiso, al final es un hobby, porque no es un conservatorio, como estábamos hablando, es un hobby, que puede llegar a tener su futuro, si realmente te gusta, mire, una cosa que justo estaba pensando, me se me olvidó, cuando hacemos los combos, yo cojo, imagínate, una alumna de guitarra, que me viene los lunes a las 4, una alumna, otro alumno de guitarra, que me viene los miércoles a las 6, un alumno de bajo, que me viene los martes a las 7, Carlos, mándame un alumno de batería, o de percusión, de Estefanía, mira, para esta canción, que alumna, o que alumno, tú dices, pues mira esta, y a lo mejor son gente que no se conocen, que no se conocen, que no se han visto, porque uno vive en Pino Seco, otro vive aquí en el Pueblo, otro vive en Puerto Rico, gente de más palomas, que no se conocen, bueno, vas un sábado por la mañana, ahí preparando la actividad, y ensayitos, bueno, se van conociendo y tal, ¿sabes cuánta gente, después de la actividad nuestra, ya se cogen sus teléfonos, ya yo, mira, tengo un garaje en mi casa, y si quieres, el sábado por la tarde, nos podemos ver, para preparar nosotros unas canciones, independientemente de la escuela, entre comillas, se han formado grupitos, grupos, de gente que, que no se conocían, gracias a esos combos, que es unir gente, de distintos instrumentos, para formar una actividad, para formar, entre comillas, un grupo, en cosidad temporal de la escuela, pero que a partir, que fuera del horario, y fuera de toda la historia, se vayan conociendo, y se vayan, al final, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, y aprendemos una canción, después se la pregunto al profe, para qué me diga que acordeé, el otro del ritmo, pero al final, hemos conseguido, o sea, bueno, conseguido, hay resultados de gente, que ha ido formando grupos, que no se conocían de nada, y a lo mejor, si no hubiéramos hecho los combos, igual se hubieran conocido, o igual no, pero, quieras o no, es un elemento también, para que gente que se conozca, sociabilizar, al final sirve para eso también, muy guay, ¿cómo te ves de aquí a unos años, objetivos de futuro, seguir dando clases, o de repente retirarte, o tú de solista, o yo de solista, no, ya para la edad que tengo, no, seguir, seguir, seguir con la escuela, seguir, seguir, una de las cosas, claro, después, tienen entre comillas, sus proyectos, sus sueñitos, grabaciones, que ya hoy en día, gracias a Dios, gracias a las subvenciones municipales, las subvenciones del, del Caibildo y tal, se ha ido comprando bastante material, para la escuela, por ejemplo, para, oye, un sábado vamos a grabar, aunque sea una demo, una maqueta, como se suele llamar, ¿no? Y que suenan genial, porque se ha ido comprando material, para grabar, desde, microfonía, tarjetas de, de audio, o sea, una de las cosas es, venga, oye, un día se podría coger, para juntar alumnado, ya no solamente para las actividades, sino, oye, que es como, no sé, la tele, un día le hace falta una canción, tal, pues no es lo mismo que la grabemos los profesores, que a lo mejor la grabamos en cuatro horas, que la graben unos alumnos, que a lo mejor estamos 16 horas, pero bueno, para eso tenemos las horas de actividades pagadas, ¿no? Un sábado grabas, que te equivocas, Don't worry, be happy, se sigue adelante, tal, no sé, oye, queremos hacer esta canción, en vez de grabar a los profesores, también la pueden grabar los alumnos, ¿no? O sea, que los profesores en principio va a sonar bien, pero con los alumnos, quieras o no, es una satisfacción decir, oye, eso que está sonando en Radio y Televisión Mogán, no somos nosotros los profesores, es nuestro trabajo, o sea, son nuestros alumnos que han grabado, esa guitarra que suena, esa voz que suena, no somos nosotros, son alumnos, ¿no? Y quieras o no, ese es uno de los proyectos, Grabar, grabar, y porque las actividades, gracias a Dios, seguirán para adelante, ¿no? Sí, claro. Y eso son intocables, ¿no? O sea, las obligatorias y las que te salen, porque te llama el consejero, mira, que para la semana que viene, me salen, venga, don't worry, venga, sobre la marcha, gracias a Dios, y así va practicando los chiquillos también. Exacto. Oye, Blas, muchísimas gracias por haber venido, por esta charla. A ti y a ustedes, vayan para la escuela, por lo menos a Golignia, a ver qué pasa para allí. Muchísimas gracias, ya lo saben, esa primera clase gratuita, anímese a ir probando, y si no les gusta un instrumento, pues prueban el otro, van probando, van probando, que a alguno a lo mejor le gustará, y ahí tienen un hobby bastante interesante, que además se fomenta también, lo que decíamos con los mayores, aparte del tema de las habilidades con las manos, y todo eso también, el cerebro, vas trabajando, lo que es muy importante. Dígamelo a mí lo del cerebro. Muchísimas gracias, Blas, y a ustedes muchísimas gracias, por haber seguido esta nueva entrega de la entrevista, y nosotros nos vemos próximamente aquí, en Radio Televisión Mobile. Radio Televisión Mobile.